...unos minutos de que hay viciado y esta junta de portavoces, el último llegar al Parlamento en sí ha sido el vocero de Frente Amplio, Inés Llenincheco, que además hemos conversado con él, quien pues reitera las mentiras de Martín Vizcarra, el anunciado sí, y más aún con esos reportajes que hemos conocido el día de ayer, y que asegura además que primero van a escuchar los descargos del mandatario para luego votar. Conocemos que algunos congresistas de esta misma bancada nos estamos refiriendo a Frente Amplio, no todos estaban a favor de la vacancia, algunos que sí, y en todo caso lo que vamos a ver en horas de la tarde, o tal vez noche, no vamos a observar en este caso un voto en bancada, no votos individuales. Vamos a escuchar lo que nos ha comentado el parlamentario. Esperemos que el presidente nos diga la verdad de una vez por todas, esperemos que el presidente entienda que es el presidente de todos los peruanos, y esperemos que él tiene que responder como todos los ciudadanos hacemos cuando hay una investigación. ¿Tongresista, estos chats que han sido revelados el día de ayer, eso agrava, digamos, la situación para el presidente, para usted? Claro que sí, claro que sí, o sea, queremos, ojalá que los niegue el presidente como siempre lo ha estado negando, ojalá que lo haga. Nuestra posición desde la bancada de Frente Amplio es una posición clara, nosotros no vamos a conceder ni un espacio a la corrupción, venga de donde venga, nosotros estamos asumiendo una responsabilidad histórica, no queremos hacer cálculos, no estamos para hacer temas estratégicos o tácticos, estamos para trabajar y actuar de forma principista. El país espera que sus políticos tengan esa posición. Sin embargo, acá no hay un cálculo político, y ustedes los medios de comunicación espero que se den cuenta que cada bancada debe emitir una posición principista en la lucha contra la corrupción. Recuerden que el anterior Congreso fue disuelto por estas razones, y los anteriores presidentes de la República también tienen esa posición de investigación que actualmente pasa por ellos. Pero digamos que hay congresistas también que están siendo investigados, ¿no?, y quieren votar a favor de la vacancia, ¿cuál sería en tu caso el ideal? Tiene que ser así, tiene que ser así, o sea, los congresistas no tenemos corona, si tenemos que investigarnos por algo, nos tenemos que allanar, como yo lo he hecho en algún momento, y así debe ser, como cualquier otro ciudadano, demostrar con el ejemplo lo que nosotros tenemos que realizar. Bien, nos mencionaba sobre las ideales de los parlamentarios y de la misma línea que iban a votar el día de hoy, luego de escuchar al mandatario, pero además hizo la consulta, ¿no? Por ejemplo, hay congresistas de Podemos Perú que tienen investigaciones, incluso su líder, José Luna Gárvez, ha tenido esa detención preliminar de ese recurso de este fin de semana, y pues recordemos que están impulsando también la vacancia. Ha sido su respuesta entonces del parlamentario y vocero del Frente Amplio, Lerín Checo, de las asistencias del Congreso de la República. No hay acceso a prensa, por supuesto, como, digamos, veces anteriores, el año pasado, incluso antes del COVID, nosotros teníamos el acceso a los Jóvenes de los Pozos Arríos dentro del Parlamento, en el hemiciclo, específicamente hoy estamos en la Plaza Bolívar, pues, esperando la llegada de los demás parlamentarios.